...unidos, implicada también en la lucha, porque ya decimos que informar está muy bien, pero que ahora tenemos que pasar a la cien. Gracias. Hola, me llamo María Ángeles, como mis compañeras padezco las mismas enfermedades, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, y la verdad es que es muy triste padecer todo esto porque la vida te cambia completamente. A parte, como han comentado ellas, de que las administraciones no quieren reconocer nuestras enfermedades, te ves normalmente abocada a perder tu trabajo por la imposibilidad de realizarlo físicamente y mentalmente, y nuestra lucha final siempre acaba en los juzgados, ya que las administraciones se niegan una y otra vez a reconocer nuestros derechos. Después de toda una vida de trabajo, si no acabas en los juzgados, te encuentras sin trabajo y sin ingresos para poder tener una vida digna. Esto te crea una tensión ya de por sí añadida a todas las enfermedades que sufres, a cómo te cambia la vida, y tener que luchar continuamente para demostrar que realmente padeces estas enfermedades. Me voy a quitar la mascarilla yo también, para que me reconozcáis. Y como os digo, es muy triste tener que sufrir todo esto y acabar siempre en los juzgados con el desembolso económico que esto implica, lo que significa que personas que a lo mejor no tienen medios económicos se tienen que quedar realmente sin trabajo y sin ingresos para poder tener una vida, como cualquier otra persona. Como mis compañeras, también pertenezco al colectivo de Ciudad Amigos Unidos. Doy gracias por haber encontrado este colectivo en el momento en que empecé a perder mi trabajo, empecé a coger bajas, las inspecciones me negaban lo que tenía. Y pertenezco a este colectivo, en este momento estoy en informaciones y reivindicaciones y estamos luchando mes a mes en las concentraciones para que la gente nos conozca y para que la sociedad en general también se dé cuenta de lo que es estas enfermedades. Ya que hay bastante ignorancia respecto a las mismas y realmente solo sabemos lo que se padece y lo que se sufre las personas que las tenemos. Porque la gente de fuera no se llega a dar cuenta de ello ya que exteriormente dicen que tenemos buen aspecto pero las enfermedades van por dentro y no quieren reconocerlo ni darse cuenta de ello. Ahora os voy a presentar a Pilar, que es otra compañera, y ella os explicará un poquito más de todo esto. Hola, soy Pilar Remiro, soy auxiliar de clínica. Trabajo en el hospital, bueno, trabajaba en el hospital del mar, en el cual me prohibieron ir al trabajo y la prohibición sigue vigente. Sigo teniendo prohibición de ir a trabajar con mascarilla. A pesar de que se me han reconocido las tres enfermedades oficialmente. Tengo fibromialgia, fatiga clónica y sensibilidad química múltiple. Las tres enfermedades las ha reconocido el IMSS. Está firmado y sellado. No hay ninguna otra patología. Esto por si les quedaba alguna duda en el hospital del mar, ya que hicieron lo posible por demostrar cosas extrañísimas. Fui maltratada por el hospital. En estos momentos estoy en espera de que en enero decidan qué hacer con mi vida. El tribunal médico decidirá en enero qué va a hacer con mi vida. Pero mi vida ya está hecha. Está destrozada. Está destrozada porque no puedo hacer cada día lo que yo me planteo. No puedo sacar adelante mis ilusiones. Mis ilusiones están limitadas cada día a que me pueda levantar, a que cuando me levante tenga un olor, que me devuelva otra vez a la cama y me deje allí una semana tirada sin poder levantarme para hacer absolutamente nada más. Porque, entre otras cosas, los ayuntamientos tampoco vigilan el tipo de olores, ni las obras, ni nada. Esto es un problema de los estados, no solamente a nivel de los ayuntamientos, la seguridad social, no. Es la empresa, los estados con la industria química, la industria petrolera, la industria farmacéutica, todo lo que engloba la industria química y aquí estamos nosotras, dejadas absolutamente por todos, en los que no tenemos derecho, a pesar de haber estado pagando toda la vida la cotización a la seguridad social, somos los únicos enfermos que no tenemos los derechos que los demás tienen, a tener médico, a tener las medicinas, a tener un tratamiento, a tener unas habitaciones adecuadas. No tenemos habitaciones adecuadas para ser visitados. Cuando tenemos una urgencia nos tenemos que quedar en casa y nadie nos puede venir a visitar. Yo soy Pilar Remiro. A mí me ha conocido mucha gente, me ha conocido mucha gente por la lucha que he llevado con el Hospital del Mar, un hospital que tiene una unidad de fibromialgia, reconocida oficialmente, que pertenece a la Generalitat y que la misma Generalitat les ha permitido eso. Yo sigo sin tener derecho a que un médico en la seguridad social me visite, sigo sin tener derecho a tener una mascarilla pagada por la seguridad social, sigo sin tener derecho a nada. La cotización que yo he hecho a la seguridad social no me da derecho a ser atendida por nadie. Tengo que tener esto, que es la teleasistencia, porque vivo sola. Y es la única manera de que yo, cuando tenga una urgencia, pueda llamar a alguien y se presenten aquí con la dificultad de que no les pueda abrir la puerta. Porque se presentan los de urgencias, como han ocurrido en otras ocasiones, y vienen con perfumes, cosa que mi cuerpo no soporta. No hay unidades de urgencias especializadas, no hay ninguna ambulancia especializada para nosotros. No hay ninguna manera de tratarnos. Podemos estar entre la vida y la muerte y se nos dejará morir. Bueno, ahora os voy a presentar a una compañera y amiga, es Inma. No está en muy buenas condiciones y ella hablará de lo que le pasa. Hola, yo me llamo Inma. Para mis compañeras, yo también padezco de ciruganías, de ciruganías crónicas en Ciudad Tínica Múltiple. En estos momentos, yo no puedo trabajar. Mi profesión era auxiliar de geriatría. Tuve que dejar el trabajo porque no soportaba las jornadas, el trabajo tan duro que yo llevaba. Y en vez de coger bajas, yo iba cambiando de trabajo, intentando buscar un trabajo que me permitiera seguir a la vida laboral. Hasta el día de hoy, no puedo trabajar, yo tengo que ir con mascarilla, no hay ningún lugar en el que yo pueda en este momento desarrollar una profesión, con lo cual me veo abocada a vivir entre la miseria y la nada. Los enfermos que padecemos estas enfermedades, por un lado, nos pasamos la vida luchando para que nos reconozcan, nos pasamos la vida luchando para que nos reconozcan la atención, para poder vivir. Y como, por desgracia, no encontramos el apoyo suficiente, pues nos vemos, lo que decía antes, malviviendo con la ayuda de amigos, de familiares, para poder seguir el día a día con un poco de dignidad. Esta es mi cara. Es la cara que está detrás de la mascarilla. Me llamó María.